Si te pones a analizar los hábitos de los personajes más famosos de la historia, verás que cada uno de ellos tiene su propia rutina. Esto se debe a que cada uno es diferente del otro. O lo que es correcto para mí, no puede ser correcto para ti. O lo que era correcto para Steve Jobs, podría no serlo para Bill Gates. Entonces, hay seis hábitos clásicos comunes a todas las personas exitosas. Se encuentran en prácticamente todas las biografías. Por esta razón decidimos hablar más sobre ellos en este contenido. ¡Vamos a ello! Bienvenido al canal Dibujadamente, el canal donde la psicología te transforma. Para hoy traemos un resumen más ejemplar del libro Hábitos Exitosos de Luis Soto. Si quieres información completa del libro digital, descubre en el primer enlace abajo en la descripción. 1. Buscar conocerse a sí mismos. Si sabes quién eres, es mucho más probable que puedas definir qué funciona mejor para ti, ¿verdad? De hecho, precisamente, estas particularidades nos permiten desarrollar gustos, habilidades comunicativas y competencias únicas. Es por eso que tener un sentido real de uno mismo es nuestro primer hábito de las personas exitosas. El autoconocimiento es una de las principales banderas que levantan las personas exitosas. Muchos de ellos, cada día, dedican una parte de su tiempo a conocerse mejor, entender sus fortalezas y debilidades, todo para evolucionar en diferentes aspectos. En esta búsqueda de autoconocimiento, algunos puntos acaban siendo más focalizados. Por ejemplo, es muy común la necesidad de conocerse a sí mismo a partir de aspectos como los que se enumeran a continuación. Inspiración y creatividad. Un trabajo bueno e inventivo requiere que siempre estés creando ideas. El entorno en el que trabajas también tiene un gran impacto en tu creatividad y productividad. Necesitas saber muy bien la diferencia entre estos dos estados. Así que rodéate de cosas que te inspiren, ya sea una película al final del día, leer un libro interesante, hablar con personas creativas, etc. Autenticidad. Como hemos visto, no podrás tener éxito simplemente siguiendo el paso a paso de otra persona. Necesitas aplicar los pasos a tu manera, de acuerdo a tu forma de ver el mundo. Recuerda la frase, los ganadores se enfocan en ganar, los perdedores se enfocan en los ganadores. Alguien feliz con sus logros no puede llegar a donde está solamente siguiendo un mapa que otra persona ha escrito. Es importante tener mentores que te inspiren y motiven cuando lo necesites. Pero si no eres tú mismo, auténtico y único, nunca lo lograrás. Así que aplica las enseñanzas de tus mentores con tu propia percepción, tu propia manera de ver las cosas. La perfección es un mito. Piensa en los grandes deportistas del mundo, cuánta práctica necesitan para tener éxito. Estos individuos no son perfectos, ni nacieron sabiendo. Tuvieron que entrenar mucho, cometer muchos errores y golpearse mucho la cabeza para llegar a donde están. Las personas exitosas han cometido muchos errores en el camino. Muchos más errores que aciertos. La gran diferencia es que no temen cometer errores, o si lo tienen, trabajan para superarlos, utilizando los fracasos como fuente de conocimiento. Así que no busques la perfección. Ocurrirán errores. No dejes que el miedo a cometer errores supera tu deseo de crecer. Los fracasos son una excelente fuente de aprendizaje. Si algo no sale como se esperaba, lo arreglas en el camino. No olvides la frase. La caminata de 20 minutos que hago es mejor que la carrera de 4 kilómetros que no hago. 2. Son organizadas. Las personas exitosas también comparten un hábito muy importante. Son organizadas. Esta organización en la práctica va mucho más allá de la simple necesidad de mantener limpio su puesto de trabajo. Se relaciona de hecho con todos los campos de la vida. En general, los que llegan a donde quieren tienen mucho más control sobre su rutina. Saber exactamente a qué hora tienes que despertarte. Cuáles son los compromisos a cumplir a lo largo del día. Y sobre todo, qué hay que hacer para que todo quede en orden en tu vida personal y profesional. Además, las personas exitosas tienen una organización financiera sólida. De hecho, este es uno de los factores que contribuyeron a que muchas de estas personas alcanzaran su objetivo. Entonces, ¿por qué no replicar este patrón y tratar de ser más organizado y metódico? Solo asegúrese de respetar lo que tiene sentido para usted. Prioridades. Saber exactamente cuándo y dónde enfocar tus esfuerzos es crucial. A menudo decir no es un desafío que debes superar. Eso es porque es esencial aprender a priorizar tu tiempo. Así que ten en cuenta que cuando dices sí a los demás, no te estás diciendo no a ti mismo. Aquí también entra la cuestión de saber delegar tareas. No siempre hay que ocuparse de todo. Metas en mente. Todas tus decisiones deben estar alineadas con tu visión, misión y propósito. Un ejemplo de esto es la cita de Steve Jobs. Si hoy fuera mi último día de vida, ¿querría hacer lo que estoy a punto de hacer hoy? Hacerse esta pregunta todos los días justo cuando te despiertas puede transformar la forma en que piensas acerca de tus tareas para el día. ¿Estoy más cerca de lograr mis sueños o simplemente los estoy dejando ir? No importa cuántos libros, textos, artículos, entrevistas, biografías, opiniones leas, encontrarás que las personas exitosas pasan toda su vida conectadas con el factor más importante del éxito. Ellos mismos. Alguien que ha alcanzado el éxito primero debe cuidarse de sí mismo para que eso se refleje en sus resultados profesionales. Así que dedica una buena cantidad de tiempo diario a cuidar tu cuerpo, mente y alma. 3. Visualiza el éxito. Hay un dicho que dice que ningún viento sopla a favor de los que no saben a dónde ir. Entonces, entre los hábitos de las personas exitosas está en ver qué es el éxito para ellos mismos. Y más que eso, visualizar sus metas y objetivos. En ese sentido, es claro que alcanzar el éxito es una tarea que va más allá del esfuerzo. El esfuerzo debe tener un propósito y un enfoque. Aquellos que se propongan ir más allá necesitan tener claro en sus mentes por intermedio de la imaginación hacia dónde quieren ir, qué acciones serán necesarias para hacerlo y cuánto tiempo se dedicará. 4. Busca siempre mejorar. Tomarse un tiempo del día para buscar aprender más es otro de los hábitos de las personas exitosas. Hay una frase muy interesante que puede definir esto. Si mejoras un porciento cada día, en 100 días serás el doble de lo que eres hoy. Las personas exitosas saben que para aumentar su valor de mercado, necesitan mejorar su valor individual. Por eso invierten mucho en conocimiento y desarrollo humano a través de cursos, graduaciones y eventos enriquecedores. Además, ten en cuenta los siguientes puntos, cuáles son tus características fuertes y tus debilidades. Deberías tomarte el tiempo y hacer un análisis de ti mismo. Es muy importante saber qué puntos necesitas mejorar y invertir tiempo en eso. Después de todo, ¿alguna vez has conocido a una persona exitosa que no lea y no estudie? La gente así sabe la importancia de aprender. Por ello dedican parte de su tiempo a libros de ficción, poesía, historia y técnica, noticias, artículos de mercado. Todo aquello que sea capaz de aportar algún valor y sea humano o profesional. La lectura aumenta tu conocimiento, amplía tu mentalidad e incluso mejora tu estado de ánimo. ¿Practicas lo suficiente para alcanzar el éxito? Hay una gran diferencia entre conocimiento y sabiduría. Los libros te darán mucho conocimiento, pero la sabiduría solo la obtendrás aplicando lo que has leído en los libros y lo que has aprendido de tus interacciones diarias. Es uno de los hábitos de las personas exitosas poder en práctica lo que leen, ven en cursos y etc. Al aplicar tu conocimiento, ganas sabiduría. Así que mantente el día, estudia y pon en práctica las nuevas ideas que van surgiendo y las tendencias de los mercados afines y el tuyo. Otro punto, estudia cosas que te interesen y que te den nuevas ideas y soluciones. Más que nada, estudia a las personas, no solo a los exitosos, sino también a los que te rodean. Recuerda una cosa, nunca podrás lograr tus objetivos solo. Es necesario relacionarse, sobre todo, con personas más experimentadas que tienen algo que enseñar y aportar a sus vidas. Es por eso que la creación de redes es extremadamente importante y los exitosos saben cómo hacerlo muy bien. 5. Encuentra tiempo para reflexionar Alcanzar el éxito ciertamente no es una tarea sencilla, de lo contrario cualquiera podría. Sin embargo, hay una lógica en este camino. El éxito es el resultado de buenas decisiones y sobre todo de mucha acción. En ese sentido, tomar decisiones de manera estratégica y consciente es una de las características que diferencian a las personas exitosas del resto de la población. La pregunta que surge es, ¿cómo decidir y actuar de manera eficiente? La respuesta es sencilla, reflexiona. Las personas exitosas entienden que la vida es una secuencia de decisiones en la que las buenas pueden contribuir al camino y las malas pueden retrasar todo. Por esta razón, las personas exitosas tienen el hábito de pensar mucho antes de tomar decisiones importantes. 6. También ayudan a las personas. Ayudar a los demás es un gran hábito de las personas exitosas. Para quienes reciben apoyo surge un sentimiento de gratitud, pero quienes lo brindan se sentirán más pertenecientes y también pueden aprender del otro. La mayoría de las personas exitosas son muy generosas y buscan ayudar a los demás, así comparte lo que sabes. Difundir el conocimiento es fundamental para que te conviertas en una persona exitosa. Puede ser gratuito, voluntario o incluso cobrando por ello. Las personas exitosas saben que el éxito personal y financiero solo vendrá si ayudamos a los demás en el camino. Las personas de éxito tienen su propia filosofía, su propia forma única de ver el mundo y las cosas que los rodean. Y eso impregna todo lo que dicen y hacen. Escriben, dan charlas motivacionales, dirigen, enseñan, dan entrevistas, transforman el entorno en el que viven. En todas sus formas de transponer, la sabiduría que tienen no solo transmiten el mensaje, sino que transmiten la esencia pura de sí mismos. Además, uno de los hábitos de las personas exitosas es entender claramente qué es el éxito para ellas. De esta forma, todos estos consejos que te hemos dado cobran más sentido y se pueden aplicar mejor. El libro enseña cómo formar estos y más hábitos exitosos de una forma mucho más completa, con más de 5 ventajas bien explicadas y muchos más ejercicios y técnicas. Mucho más que presentar los hábitos, el libro logra juntar componentes importantes sobre la formación de los buenos hábitos y su relación con la mente de una forma que logras alcanzar tu mejor versión. Y a cada paso que apliques, estarás más cerca de realizar tus sueños. Si quieres adquirir el libro, dejo abajo en la página web oficial, en el primer enlace de la descripción. Al comprar el libro, Hábitos exitosos, recibes un correo de bienvenida con el material en formato PDF y 5 bonos de mucha ayuda, desde confianza hasta productividad. Eso es todo, espero que este resumen te pueda aportar valor. Si te gustó este video, recuerda suscribirte a nuestro canal y dejar tu like.